Billete, billete es verde, pero qué bonitos son Esos billetitos verdes siempre dan la salvación A todo el mundo, señores, quiero darle mi consejo Si tienen billetes verdes, de nada sientan complejos Y si quieres ir a fútbol y se agota las entradas Enseña billetes verdes y tendrás jamón tonada Tienen billetitos verdes, pero qué bonitos son Esos billetitos verdes siempre dan la salvación Si una muchacha te agrada, que eres feo y de garbado Enseña billetes verdes y te vuelve de su agrado Si tu novia te deja, porque no quiere casarte Enseña billetes verdes y otra vez vuelve a rimarte Tienen billetes verdes, pero qué bonitos son Esos billetitos verdes siempre dan la salvación Si te cansa de ir andando, en otro voy y te envía Enseña billetes verdes y en coche irá cada día Y si tu novia te deja, porque no quiere casarte Enseña billetes verdes y otra vez vuelve a rimarte Tienen billetes verdes, pero qué bonitos son Esos billetitos verdes siempre dan la salvación Por no ser un cartonazo, tu suegra ya no te quiere Enseña billetes verdes y suegra para rato tiene Porque esos billetes verdes de toda solución Si no fuera tan escaso, que bien estaría yo Billetes verdes y verdes, pero qué bonitos son Esos billetitos verdes siempre dan la salvación Siempre dan la salvación Siempre dan la salvación Siempre dan la salvación